Signos del elemento aire, Géminis, Libra y Acuario. Géminis, para los geminianos me dicen que vas a tener una conversación muy íntima con una mujer que está aquí como protagonista y que puede ser mamá, abuelita o tía, pero es una mujer que para ti es una figura protectora. Esa conversación va a estar muy basada en las posibilidades de irte para otro lugar, de mudarte y tú no quieres romperle el corazón. Hay de cierta manera como dolor en el pecho, problemas para respirar y si eres mujer hasta cierta molestia en las mamas. ¿Cómo te estás retroalimentando de ese amor o de cortar el cordón umbilical con la familia? Es una de las cosas que nuestros amigos geminianos se tienen que replantear en este momento. Me habla de que cuando tengas esa conversación todo sale perfecto a pesar de las tristezas y tú vas a sentir que botaste un peso de encima y ya las dolencias van a pasar. Si eres del signo de Géminis puedes utilizar una rodonita, una rodocrocita o un cuarzo rosa para que agarre esos sentimientos como de culpa por dejar a mamá, a papá o a esos familiares que te dieron ese techo o te dieron abrigo. Está bien que lo hagas y las personas que están del otro lado te van a apoyar. Así que es un buen día para llevar esa conversación. Libra. Los libranos van a estar molestos con las personas con las que conviven y si vives solo, bueno, ten cuidado con enfrentamientos con vecinos porque es como que si todo el mundo hablara y un malentendido, tú vas a decir mira a mí no me metan en este problema y eso te puede dar un dolor de cabeza entre rabia, tensión y hasta un poquito de miedo con la reacción de otras personas. Sabes, Libra, que después que tomes estas decisiones el día de hoy, según el comportamiento de los demás, te vas a estar dando la oportunidad de progresar. Tú no te habías mudado o ido de un lugar, si eres del signo de Libra, porque te sentías como un poco temeroso en reunir un dinero, pero esta pelea o lo que vistas alrededor te va a decir no, yo no estoy más en este sitio. Ten cuidado con los dolores de cabeza, con el no poder dormir y hasta con el estrés con eso para que no vayas a quedar o con la tensión alta o con la cabeza así de atormentada. Un cuarzo amatista, un cuarzo cristal, una agata azul, un lápiz lázule en la funda de la almohada o allí en el tercer ojo y hasta en la coronilla te van a ayudar a sacar ese recuerdo o esa tensión que mira va a estar un poquito extraña en este día. Acuario Para los acuarianos hoy es un día de buenas noticias, noticias relacionadas con matrimonios, con amor, con embarazo, con gente que se compromete, noticias de personas que se reencuentran y que te traen alegría para el corazón. Los acuarianos en algún momento van a frenar la agenda, van a parar sus horarios de trabajo para poder estar cerquita de esta felicidad familiar o de unos momentos así sea conectándose por una videollamada, verlo a la distancia. Hay lagrimitas de emociones y buenos sentimientos, todo lo que está conectado con la parte positiva, el amor, la sinceridad, la familia, la alegría y las amistades está muy bien para ti si eres del signo de acuario. Es más, tú vas a estar hasta pensando, yo no sé si pedirle el traslado, pedirle a alguien quedarse en tu casa, pero vivir esto en compañías de otras personas. Cuando hay una energía tan bonita, una piedrita como la pirita que es como el oro te va a hacer brillar a ti y todos esos buenos deseos y la alegría que estás sintiendo lo vas a expandir para tu familia. Unas cartas súper lindas para los acuarianos.